Bueno, un horror. En La Plata hallaron asesinada a una mujer, es martillera pública, tenía 33 años, la encontraron en el baño de su casa, la encontró su pareja, entró a la casa y un rastro de sangre lo llevó hasta el baño y allí en el baño se encontró a su pareja muerta e inmediatamente después encontró un joven de 24 años, un joven que estaba con una masa, era el asesino, era el agresor, era un albañil que estaba trabajando en la casa, haciendo algunas refacciones, cuando Juan Carlos Ploticio, este es el nombre de la pareja de Sabrina Andinillo, encuentra a este hombre, a este albañil, el albañil se da la fuga, se escapa corriendo, la pareja de la chica asesinada llama entonces al 911 y allí, bueno, finalmente logran capturarlo en la calle 32 entre 7 y 8, estamos hablando de la localidad de La Plata, muy cerca del hospital Rossi de La Plata, y finalmente, bueno, lo detienen a este hombre, a este albañil de 24 años, que lo sorprende, la pareja de la chica asesinada lo sorprende con el arma, lo sorprende con una masa en la mano, ensangrentada, así que ya las pruebas son bastante contundentes para señalarlo como el asesino de esta mujer. Sabrina Luján Andinillo Ango, se llamaba y tenía 33 años, era martillera pública. Vamos a escuchar el testimonio del fiscal Marcelo Martini, de domicilios de la EDI de La Plata, que está trabajando en el caso. Evidentemente hay una chica que falleció, ultimada por una persona que era el albañil de la casa, que no sabemos bien los motivos todavía, porque recién se está investigando, fue sorprendido por el esposo cuando él llega y el esposo fue agredido por este hombre también. Actualmente se encuentra detenido en la seccional respectiva y mañana lo indagaré. ¿Es una joven martillera conocida en la zona? Sí, aparentemente es una martillera conocida en la zona, porque hay gente que preguntaba por los celulares, no pude corroborar todavía porque recién terminamos de sacar el cuerpo. Ahora, el móvil no está claro, pero ¿se trata de algo de un robo o algún conflicto de otro tipo? No sé, la verdad que por el momento no voy a empezar a hablar con el marido para ver qué pasó, a ver si él puede dar algún detalle, porque aparentemente él lo conoce, tal y así que lo identificó, incluso está filmado con unas cámaras acá a la vuelta, cuando sale y se descarta de unos guantes con sangre. Se supone que él había trabajado anteriormente con ellos. Exacto, exacto. Era el ex albañil, porque ahora había otro albañil, pero este es el anterior. ¿Se descarta un delito sexual o algo por el estilo? No hay nada que indique eso. A eso se va a corroborar mejor con la autopsia. ¿Y tenía algún arma? ¿Se descartó? No, aparentemente el último con una masa de albañil. O sea, fue un hecho agarrante. No, te diré, te diré. La verdad que es fuerte, muy fuerte.